8.09 de la mañana y como ustedes lo dijeron, estoy con un creador de contenido. Él es Mauro Gómez, más conocido como La Liendra. Bienvenido al desayuno. Bueno, este personaje se dio cuenta que en sus ratos libres puede hacer reír a la gente. Como lo dije anteriormente, crea contenido de historias que son cotidianas. O no, cuéntanos un poquito rápidamente. Y con la colombiana, ante todo Colombia. Así es. Bueno, miren a quién traje. Bienvenido. Y ese apodo, que es mi vida. Es que en la vida hay que volver los hobbies, un trabajo y volver la vida a un hobby, ¿cierto? Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo me llamo Mauricio, venga para acá. Venga para acá, venga para acá. Mauro, ¿entraste en este momento clave? López te va a explicar por qué. Resulta que uno de los videos que próximamente estará en la cuenta de La Liendra es el del numeral El Baile del Sumo Challenge. ¿Se le mide? Me le mido. Perfecto. Hasblady, ¿estás con nosotros? Sí. Hasblady, ¿qué parte del Baile del Sumo te sabes? El este es, ¿cierto? Sí. La más difícil. Bueno, antes de que suene la canción, oíganme todos con atención, Hasblady va a ensayar. Entonces, ¿cómo comienza la canción, Hasblady? Un, dos, tres, ya. Este es, este es, este es. Este es, este es. Y sigue tú. Perfecto. Ahí comienzo a cantar yo. Y tú nos vas a ayudar con el coro. ¿Listos, Hasblady? Listo. Y con la ayuda de La Liendra vamos a hacer el primer video oficial, o el segundo video oficial, de numeral, el Baile del Sumo Challenge. Entonces, arrancas, Lady. Un, dos, tres, ya. Lo que te fluya. Este es, este es, este es, este es. El baile del sumo que llega a tu casa con fruta y sin agua y hasta uvas pasa. Salud y alegría para tus mañanas. Despierta temprano y baila con ganas. Este es, este es, este es, este es, este es. Este es. Se licúa y suena y con propiedades. Ya llegan las frutas y no hacen maldades. Mil beneficios y mejor salud. Tomando los sumos para mí y tú. Uy, ya soy. Hasblady. Hasblady, te va a hacer una pregunta complicadísima. Dime. ¿Cómo se llama el programa en el que cantan el baile del sumo? El desayuno. ¡Sí! Mira, te llevas la licuadora responsable de esta inspiración, de este baile. Hasblady, para que hagas sumos todas las mañanas, para que te cuides. En ese tratamiento en el que tú estás, te van a servir mucho los sumos de guanábana. Como te lo dije la semana pasada, que hicimos la semana la guanábana. Toma mucho sumo de guanábana y también toma mucho sumo de espinacas, de todas las hortalizas, ¿vale? Ok, Iván, gracias. ¿Dónde vives tú, Hasblady? Muchaquita del canal, les digo en Castilla. Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. Ah, en Castilla. Qué bueno, entonces ven por tu premio. Ven y te conocemos. Te mandamos un abrazo, Hasblady. Listo, Iván, gracias. Y ánimo a salir adelante, ¿oíste? Muchas gracias. Gracias, sí, señor. Bueno, aquí está tu licuadora. ¿Qué es eso? Angelita. ¿Ya ganó? Ya. Bien, de hacer lo máximo. No, ya sí, mamá, que llame. A postear eso. Que llame todos los días y nos montamos un negocio. ¿Negocio de zumos? Obvio. Atrevido, pues no, porque nos la vamos a pillar. Oye, Liendita. Este baile de zumos. Liendita. Algo nuevo, algo nuevo. Yo quiero saber de dónde salió ese apodo, primero que todo. Yo de a ver de dónde. ¿Ya? ¿De dónde salió Liendra? No, sino que es que, pues como acá en Bogotá dicen, parce, parce, venga, parce, aquello. Yo no decía parce, sino que decía Liendrita. Ustedes, sin querer. ¿En Liendra? Sin querer. Yo decía Liendra. Liendra. Y cuando empecé a hacer videos, inconscientemente dije eso y en la cancha ya me decían Liendra. Y yo, ¿qué? Yo no sabía. Y ya me bautizaron así, solito se fue ese nombre. Liendra, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 19 años. Es un bebé. Y ahora, ¿qué estás haciendo con el éxito que estás teniendo con tus videos? No, pues primero que todo, darle gusto a mi familia. Ya gracias a Dios lo logré. ¿Cómo darle gusto a tu familia? Pues primero que todo, la meta que yo tenía en mi vida, en mi carrera, en todo, en todo, era darle la casa a mi madre. ¿Y se la compró? El año pasado le compré una casa a mi mamá. ¿A punta de videos? Uf, no. ¿A punta de videos? Pero es que porque está Liendra acá, porque está Mauricio. Mauricio, ¿tu apellido? Gómez. Mauricio Gómez. Porque es un hombre que volvió su hobby, que era hacer videos y divertirse. Y mamar gallo, lo volvió su trabajo. Su vida lo volvió un hobby. De eso vamos a hablar más adelante con Mauricio Gómez, alias La Liendra. Señores, Angelita, adelante. Bueno, muchachos, aquí estamos con Mauricio Gómez. Es un joven colombiano de 19 años apenas, Janet. Y nos está dando ejemplo de que está bien para gozársela. Y que lo que uno quiere, lo logra. Sí, señor. Cuando uno quiere, él tenía un gran sueño y era comprarle una casa a su mamá. O no, bienvenido nuevamente, Eliana. Muchas gracias. No, primero que estoy muy contento de estar acá, gracias por la invitación. Gracias a todos los que están ahí pegados, los que madrugaron. Te están viendo mucho. En serio, muchas gracias. Yo no hubiera madrugado por esto, en serio. No, la verdad, sí, gracias a lo de los videos he cumplido, diría que a mis 19 años he cumplido todos mis sueños. ¿Esto es un hobby para vos? Empezó siendo un hobby y terminó siéndolo todo en mi vida. Y no solo en la vida mía, sino en la vida de mi familia. Porque créanme que pasar usted en la forma en la que nosotros vivimos, a como estamos ahora, gracias a solamente una cámara, es muy, muy, muy bonito. Porque yo en un momento, desde que empecé esto, dije, quiero darle la casa a mi mamá. Pero lo dije hace tres años, no apenas hace ahora. Entonces, es algo muy bonito y es algo muy hermoso porque es lo que siempre hemos soñado y lo que siempre hemos querido. Y esto empezó sin querer. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es tu inicio? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué pasa por tu cabeza en el momento en que dices, hola, yo voy a empezar a grabar videos y a subirlos y de pronto me suena la flauta? ¿Cómo fue tu proceso? Mi proceso primero empieza con el bullying. No nos mintamos, yo tengo orejas y antenas brutales. ¿Yo tengo qué? ¿Orejas? Orejas y antenas brutales. ¿Las orejas las veo y las antenas? No pregunten por las antenas. En este momento soy yo el que le está dando señal al programa. ¿Entonces es una sola antena o qué? Por eso es que ustedes están viendo en tan buena calidad porque es que hoy hay dos antenas. No, mira, todo empezó con el bullying. Primero que todo, pues yo era de un barrio muy humilde, como muchas personas. Entonces, pues en el colegio, ¡eh, orejas! De la Tebaida, ¡eh! Un saludo para toda la Tebaida, orgullosamente, Tebaidense y de allá en mi tierrita. Yo estudiaba allá en el colegio y me hacían mucho bullying. Con las orejas, solamente tenía un par de tenis totalmente rotos. Entonces yo dije, bueno, me hacen bullying. Si me da rabia, me pongo a pelear. Entonces, riámonos de nuestros propios defectos. ¡Burlémonos! ¡Burlémonos! Entonces yo hice un video donde sacaba el mismo tenis siempre. Entonces yo dije, hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar mis tenis. Este son los de salir, lo escondí y sacaba el mismo. Este los di a ir a estudiar, este... Y sin embargo, se los mandé a mis amigos y no faltó el que los subió y el que eso se volvió viral. Se murieron de la ruina. O sea, pero fue muy rápido entonces. Rápido y no, porque es que yo siempre he trabajado. Entonces, un proceso fue duro porque yo siempre he estado como ahí apoyando a mi familia. Las cicatrices de este brazo son porque yo antes cogía café y cogía tomate. Por eso yo en ese momento... A mí me sirven un tomate ahora y me voy. O sea, yo le tengo... ¿No te gusta el tomate? No, yo... ¿Y el café? Yo trabajé... El café sí, pero yo trabajé dos años cogiendo tomate. Ah, pero eso es el agradecido con el tomate. Obvio, yo me era agradecido y todo, pero le cogí... O sea... Hasta el olor. Yo salía de trabajo... Yo entraba a trabajar a las cuatro de la mañana y salía a las ocho. O sea, literalmente yo no podía salir. Así yo quisiera salir, yo olía totalmente a tomate. ¿Y a qué hora estudiabas o no estudiabas? Me salí a estudiar para ayudarle a mi mamá porque hubo una época muy dura que se dejó con mi padrastro y me tocó salirme a estudiar y ponerme a trabajar. Y pues en ese procedimiento fue que yo diría que el día arriba me ayudó porque en los peores momentos, en los que yo ya no podía más, él nos dio una oportunidad muy grande. No, nos vas a hacer llorar también. ¿Por qué te pones así, así, lindilla? ¿Por qué? O sea, dime cuántos hermanos son a tu mamá como le tocó salir adelante y qué significa tu mamá para vos. Es que yo vi muy chillón. Hágale, hermano, que aquí nos unimos los tres. No, mi amor, somos terribles acá. Pachillones y el desayuno. Pues primero, quiero mostrar lo que me acaba de mandar mi madre. Ok, muestra. ¿Qué es Don Yane? Pues si pueden enfocarme acá. Sí, claro, dale, Clea. Yo tan hermoso, te amo, amor, te amo. ¡Ay, qué brinche! Pues la verdad, pasar a no tener nada y tenerlo todo, pasar de que tu mamá viva en una casa totalmente hecha de esterilla, a tener una casa propia y tú como hijo dársela, es algo que lo llena mucho a uno. Mi mamá y yo pasamos por una situación muy dura y es que nosotros vivíamos en una casa con mi padrastro y no sé si ustedes conocen las invasiones. Claro. Listo. A nosotros nos dijeron que estaban... Que el lote no era de ustedes. Que el lote, que si usted podía coger ese lote, se quedaba con la casa. Entonces yo me fui poniendo con mi mamá y cerramos un cuadrito en mera cinta y cada día íbamos y llevábamos una guadua. Cada día íbamos y llevábamos una guadua. Cada día llevábamos otra guadua. Ni para las guadas teníamos porque teníamos que ir a una vuelta donde había muchas guadas y cortarlas ilegalmente e ir a construir. Entonces era muy lindo porque mi mamá era feliz con esa casita. Era una casita totalmente destrozada. O sea, era de dos pisos pero se sostenía con nada. ¿Y esa era tu obsesión? Entonces mi obsesión era darle la casa a mi mamá y dársela y dársela y dársela porque yo vi todo el procedimiento de mi mamá. O sea, por lo que ha pasado a mi mamá es increíble. ¿Cuántos hermanos? Somos cinco hermanos. Yo soy el menor. Lásimosamente tengo unas hermanas que no están muy, muy, muy bien coordinadas. La típica familia... Disfuncional. Disfuncional. Entonces como que si yo no me ponía juicioso, no salíamos adelante. Entonces ¿cuántos hermanos? Somos cinco y yo soy el menor. ¿Y mujeres cuántas? Son dos. Dos mujeres y tres hombres. ¿Tu mamá sola? Mi mamá sola. ¿Y por qué dices que tu mamá ha pasado por muchas cosas? ¿Por qué ha pasado tu mamá? No, mi mamá ha pasado por muchas cosas porque mi mamá ha sido de esas mujeres que ha tenido que tener... O sea, mi mamá me decía a mí... Yo le decía, madre, ya no quiero vivir más con él. Ya no quiero que usted sepa con él. ¿Había maltrato ahí? Sí, muchas veces, varias veces. Tuvo varios esposos y más porque no teníamos para dónde irnos. Entonces, por eso cuando yo leí la casa a mi mamá, recalco mucho eso porque ella siempre me decía, no nos vamos porque no tenemos para dónde irnos. Ay, hasta que leíste su casa. Hasta que leí la casita y ella vive feliz. Entonces, yo la verdad le quiero... Yo tengo un lema y es que primero la familia, aunque no nos mintamos. La familia... Dentro de la familia hay cierta pequeña familia que es la de uno, pero yo siempre lo vi todo por mi familia. Yo el 2018 lo bendigo y le doy gracias a Dios porque fue el mejor año de mi vida. Leí la casa a mi mamá y el diciembre en mi casa fue totalmente espectacular. O sea, yo ahorré y leí a mis hermanos, tomé su televisor, tomé su Play 4, leí todo lo que ellos en algún momento soñaron. Porque yo no lo tuve. O sea, yo nunca tuve una Navidad con eso. Entonces, yo no la quería tener, yo quería dárselas a ellos. Entonces, es muy lindo todo lo que he logrado con los videos porque hoy en día tengo mi carro, hoy en día mi mamá tiene su casita, mis hermanos viven bien. Tienes muchas cosas materiales. Muy bien. Pero tienes a tu familia. A mi familia. ¿Y tu corazón es grande o no? ¿Ustedes quieren saber quién es este personaje? Este personaje que es arrollador en las redes sociales y que es fuerte. Porque cada video que pone tiene una cantidad de views, de likes, de seguidores. Tiene uno, dos, tres millones. Tiene más de dos millones de seguidores. Y ese es un fenómeno en la sociedad. Puede ser un hobby, pero también puede ser una alternativa. Miren la historia de La Liendra. Ah, sí. Gracias para mi hijo, Carlos Mauricio. Hijo, me siento muy orgullosa de ti, de ver tantos logros que mi Diosito me le ha dado. Eres un buen hijo. Eres el hombre más maravilloso que mi Diosito me ha dado. Gracias, Dios mío, por dámle tantas bendiciones a mi hijo. Hijo, te agradezco de todo corazón que me regalaste mi casa, me dio mi casa. Ya sé que nunca me van a humillar, nunca me van a echar. Gracias, hijo, te amo. Si supiera que es lo más lindo que mi Diosito me ha dado en la vida. Te amo, te adoro, hijo mío. Hijo de la madre, que sé que a usted le gusta que le diga al hijo de la madre. Te amo, amor. Chao, amor. No, no, no. 19 años tiene este hijo de la madre. ¿Por qué te gusta que le digan así? No sé, mi mamá toda la vida me ha dicho así. Entonces, desde que yo la veo, ella me dice eso. Y es más, les quiero decir algo que yo aprendí y mi mamá lo acaba de aprender. Mi mamá siempre soñó con tener casita y todo, porque uno siempre piensa que la plata y los lujos lo es todo. Sí, lo material. Mi mamá hace dos días me llamó y me dijo, mijo, usted me puede dar a mí la mejor casa, la mejor mansión, el mejor celular, el mejor carro, pero yo no soy feliz y no soy con usted. Entonces, ella acaba de darse cuenta que el dinero no es todo, ni las cosas materiales. Cuando yo llegué a un punto en el que tenía buen dinero, digámoslo, y buena fama, yo sentía que lo tenía todo. Y en ese momento me empecé a alejar de mi familia. Pues yo literalmente me dejé llevar, digamos, por la fama y por el dinero y porque ella tenía carrito y todo. Pero yo en el momento en el que tenía todo, me sentía totalmente solo. Sí, qué bueno que toques eso. No entendía el por qué si tenía carro, si tenía buen dinero, si tenía televisor, por qué me sentía solo. Lo que no sabía era que yo me estaba alejando de mi familia y que yo necesitaba, era con quién compartir todo lo que había logrado. Entonces, yo me di cuenta que no necesitaba comprarle más cosas a mí, sino que necesitaba antes darle a mi familia. Yo fui feliz cuando monté mi familia en el carro en vez de cuando yo me monté solo. Entonces, yo me di cuenta que primero la familia y luego eso. Ay, Mauricio, qué buena lección la que nos estás dando, hombre. Te voy a decir algo. Muchos de los que estamos viendo este programa somos mayores de 40 años y no estamos tan conectados con este mundo de las redes. Y no te conocíamos. A mí me dijeron, viene la liendra. Y yo, Dios mío, viene la liendra. Y me puse a ver los videos y me divertí como loco. Pero yo no sabía que detrás de esos videos y que detrás de esos personajes tan chistosos había una historia tan bonita. Y acabas de decirlo, lo material no lo es todo. Lo importante es que mantengas tu familia unida y que mantengas ese corazón tan grande y tan bonito. ¿Oíste? Tienes 19 años, la vida apenas comienza. Ponte a estudiar. Aprovecha este talento que tienes. Tú ahora, cuando Yanet te hizo la primera pregunta, dijiste, yo nunca imaginé que por una cámara la vida me iba a cambiar. No, mi hijito, no fue por la cámara. Es por el talento que usted tiene. Porque usted tiene carisma. Porque tiene creatividad. Porque tiene una mente grande. Porque ve más allá. Porque está conectado con los grandes líderes de este país, como James. Tiene conversaciones con ellos. Así es que, señor, no es lo material. Es lo que tiene aquí adentro, señor, y cultívelo. Un aplauso para este señor. Muy bien. ¿Qué pasa, mi hermano? La historia de la liendra y de esta madre es la historia de tantos y tantas y tantas mamás y mujeres colombianas que les toca echarse al hombro 5, 6, 10 y 12 hijos. Y que no se dan por vencidos y que salen adelante. Y bueno, gracias a Dios ella tuvo este hijo tan mal. Y lo que hace la lienda de esa humildad, pues eso no es gratis, eso viene de familia. Este hombre tiene un padrino que también tiene un corazón gigantesco y que todos los colombianos adoramos y que te quiso saludar. Ahí está, Johnny Rivera. Hola, liendrita, mi hermano. Qué gusto. Me parece tan bonito eso que está pasando. Porque algún día me dijo mi amiguito Mauro, la liendra, me dijo que uno de los grandes sueños era salir en televisión nacional. Y vea, hombre, hoy se está cumpliendo ese gran sueño y ese es uno de los muchos sueños que ha logrado cumplir por su perseverancia, por todo. No, pero sobre todo por una cosa, por ser auténtico, por ser él, por no imitar a nadie. Ese es tu éxito, mi amigo. Dios te bendiga y que sean muchas cosas más lindas que lleguen a tu vida para ser él. Johnny Rivera. Papá. Ese man es un papá para mí. Lo que es Johnny Rivera y Andy Rivera. El hijo. Cuando yo no era lo que soy ahora. Cuando no dan un peso por ti. Cuando no dan un peso por mí, ellos me cargaron, mejor dicho, me echaron al hombro y me dieron la mano increíble. O sea, yo no pensaba que Johnny Rivera me iba a atender en una casa, en la casa de él con un almuerzo vacío. O sea, él me cogió a mí y diría que todas las cosas que lograron en ese momento también tienen que ver mucho con él. Pues, Liendrica, como te dicen. Un aplauso gigante. Qué rico. Y que seamos nosotros el desayuno como tu primera aparición en Televisión Nacional. Muy agradecido con todos ustedes. No te vamos a olvidar nunca, mi amor. Hermano, a nutrir ese corazón más, a crecer, a formarse, a formar gente y a compartir ese don que usted tiene. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Gracias.